Bueno, como decía Cristina recién, que daba el pie en su programa radial, que pensó que la conferencia era de educación, puntualmente estamos en el municipio de Salto y en el Salón Blanco Municipal, porque el tema que nos convoca es Censo 2022. Es uno de los hechos más importantes que tenemos en cuanto a estadística y el conocimiento de las características de nuestra población y de las viviendas de toda la República Argentina. El Censo es una herramienta que permite a todos los gobiernos conocer qué comunidad tiene frente a sus ojos en datos estadísticos y en datos que son de relevancia para la toma de decisiones a futuro. Nosotros queremos que los habitantes de la ciudad de Salto estén en conocimiento, que entiendan la importancia de lo que va a implicar que sean censados y que a pesar de la pandemia y de todo lo que implicó esta situación extraordinaria, el municipio de Salto trabajó en el año 2020 en el censo de vivienda únicamente. Ese relevamiento ya se hizo, se trabajó arduamente y de ese relevamiento surge lo que hoy es el censo donde se cuenta lo que es la población y las características habitacionales y particulares de los habitantes de cada domicilio de nuestra ciudad. Va a abarcar domicilios particulares y colectivos. Y como municipio y en representación de nuestro Ejecutivo Municipal, del Gobierno Provincial y Nacional, desde el área de educación nosotros entendemos y somos muy conscientes de que todos los datos que se releven nos va a permitir mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Salto y las localidades vecinas. Esto va a arrojar datos que van a demostrar el crecimiento de nuestra ciudad, que hoy tenemos datos estimativos pero no ciertos, nos va a permitir saber cómo cada habitante de la ciudad se encuentra en situación de formación académica, habitacional, de salud y cuestiones particulares que hacen a los habitantes de la ciudad del Partido de Salto. Por eso es de total importancia que todos los habitantes participen, estén activos, estén atentos y se sumen a permitirle a que los censistas hagan las consultas y hagan la entrevista y completen el formulario necesario para que toda la provincia y el país cuente con los datos ciertos, estadísticos y necesarios para que contemos con más viviendas, con más salud, con más inversión en educación y con el dato real de la cantidad de habitantes que somos en Salto y las necesidades de nuestra ciudad. Les doy la palabra a la inspectora jefe distrital, Ana María Patriarca. El rol que ocupo como referente del municipio es jefe de partido distrital, docente, referente del municipio de Salto y Ana es la jefe distrital de partido de distrito de Salto, Censo 2022. Buenos días a toda la comunidad de Salto, gracias a cada uno de los medios por estar presente en esta comunicación que es trascendental para, como bien decía Cristina, para poder tener información fehaciente de cuántos somos, qué necesidades tenemos como comunidad a partir de cuántos habitantes son y cuál es la calidad de vida de cada uno de ellos. Lo que quiero transmitir puntualmente son dos o tres cuestiones que son básicas. En primera instancia decirles que el día del censo, como todos saben, va a ser el día 18 de mayo, es un día feriado, se va a decretar feriado nacional y lo que es importante es que ese día aquellas personas que no se encuentren en la casa para ser censadas pueden dejar la constancia de que realizaron el censo por los medios digitales, vía virtual. Algo interesante es, el censo es de hecho, eso significa que se censan las personas que habitan esa vivienda, no las personas que durmieron en esa vivienda esa noche. Ustedes recuerdan que en el censo anterior se censaban a las personas que dormían en la casa ese día. No, se censan las personas que viven en esa vivienda. Yo soy una familia tipo que somos en matrimonio con dos hijas, se encuentro o no se encuentro en el hogar, duermo o no duermo en el hogar porque está de viaje, se censan las cuatro personas. Esto es muy importante para que lo puedan completar y responder. Segunda cuestión a tener en cuenta, la comunidad es transmitirle la tranquilidad de, primero dos aspectos, uno con respecto al formulario. El formulario a completar es muy simple, tiene preguntas muy básicas y para que la comunidad se quede tranquila le van a preguntar, porque yo lo hice intencionalmente ayer el digital para ver puntualmente las preguntas y son las personas que habitan, el sexo de la persona, si la persona es estudiante o está en condición de trabajo, si recibe jubilación o si está en condición de dependencia. Básicamente son esas preguntas y se le agrega condiciones de la habitación en cuanto, cuántas habitaciones tiene, es decir, cuántos ambientes, qué tipo si tiene, agua potable o no, si tiene cloaca o no, si tiene piso, de qué tipo de piso y qué tipo de cubierta tiene la casa. Esas son las preguntas básicas en cuanto a la vivienda. O sea, se respeta mucho la intimidad de cada una de las familias que son censadas. O sea, no tengan temor por esto. Y la otra cuestión a comunicar es, no es necesario que ustedes hagan pasar a ninguna persona su vivienda. ¿Sí? Si ustedes realizaron el censo virtual a través de los puntos digitales o a través de la página censo.com.ar, que acá lo van a encontrar, ponen en la página censo y automáticamente aparece y los orienta para que vayan completando el formulario, muy simple. Les da una constancia una vez que lo finalizan, que yo acá traje para mostrar una constancia con un código y ustedes, esto es lo que le van a tener que mostrar al censista. Les hace tres preguntas de la vivienda, del segmento que los completan ellos mismos y le muestran el código. El mismo censista lo va a cargar a este código y ya le va a parecer que la familia sea censada. Esto se ha considerado la cuestión de seguridad de cada una de las familias y el resguardo de la intimidad de su propio hogar. ¿Sí? Y lo otro que quiero aclarar es agradecer al municipio todo lo que ha puesto a disposición de educación para que nosotros podamos avanzar en cada una de las acciones correspondientes, porque gracias al trabajo que ellos hicieron en el año 2020 y que fue muy silencioso y nadie se enteró, pero se relevaron las viviendas colectivas, se relevaron los segmentos nuevos, es decir, si se abrió una calle, si apareció un barrio nuevo que no estaba. Y bueno, y gracias a esa información nosotros hoy tenemos los segmentos que corresponden. Y hoy por hoy el municipio lo que hace es garantizarnos el apoyo de móviles si fueran necesarios, tanto de seguridad como de, por ejemplo, las zonas rurales, de automóviles, para poder llegar a la zona si no fuera necesario. Lo último que comunico es esto. El censo es el día 18. El censo digital ya inició. Ustedes pueden entrar a la página, empezar a completarlo y guardar ese comprobante que es el que tienen que mostrar. Y en las zonas rurales el censo va a iniciar 10 días antes, para que por condiciones climáticas puede ocurrir que sea necesario ir en otro momento. Y en las viviendas colectivas en la ciudad, como por ejemplo, hogar de ancianos, hospital, comisería, se va a iniciar 5 días antes del 18. Esto lo digo para que estén sabiendo, si va alguna persona en el ámbito urbano que no sea una vivienda colectiva el fin de semana a decir nosotros somos censistas, que no, solamente las viviendas colectivas se van a censar 5 días antes. Y se va a conectar una persona desde la fracción para que ustedes sepan quién va a ser la persona designada a ir a relevar el dispositivo de censo. Entonces, cualquier duda que ustedes tienen, si no tienen seguridad, llaman a seguridad, que se comunican con educación y nosotros vamos a hacer las acciones pertinentes si alguna persona, algún ciudadano se siente intimidado o se siente que es inseguro. Estas son las cuestiones básicas que quiero transmitir. Si aparecen consultas, estamos abiertas a volver a hacer un espacio de consultas que puedan surgir. Una pregunta, ¿van a estar identificados gafet, ropa, algo? Están identificados, les va a llegar una credencial con el nombre y el apellido, el censista. Y nosotros lo que sí podemos hacer, Leonor, porque me parece interesante lo que decís, es que podemos comunicar a través de las redes cada uno de los censistas en planta urbana y en planta rural y jefes de fracción, la estructura completa, como para que ustedes sepan cuáles son las personas que van a estar censando. ¿Ya están todos los censistas? Gracias por la pregunta. Al momento tenemos designados los jefes de fracción y los jefes de radio. Este es el tiempo de postulación de los censistas. Pueden ser ciudadanos, pueden ser docentes, pueden ser docentes jubilados. Todo aquel que quiera censar está habilitado a hacerlo. ¿Por quién se inicia? Se inicia por docentes, docentes jubilados. Y se da continuidad al resto de los ciudadanos. Y eso es, perdón, la postulación es hasta el día 14. Entonces, todos aquellos que quieran ser partícipes, comuníquense con nosotros que nosotros vamos a orientar y vamos a transmitir esta inquietud y este interés para quienes les estén faltando censistas. Otra pregunta que recurrentemente nos hacen a los medios. ¿Es anónimo el censo? Hay algo que es real. Vos pones el nombre de las cuatro personas que viven en la vivienda. No se pone DNI, se pone el nombre y el sexo. Eso es real. La planilla se completa de ese modo. Lo que sí yo, para mí, Leonor, esto lo quiero aclarar. Yo hice el censo, ayer hice la planilla, porque en el censo anterior nos pasó en el distrito, a nosotros nos tocó ser jefes de fracción y lo vivimos. Hubo mucha gente que se resistió a realizarlo al censo, no por el anonimato, porque, a ver, seamos honestos, el nombre y apellido nuestro se googlea y aparece el quit, aparecen todos los datos de la vivienda, todos los datos. Lo que las personas estaban muy resistentes, porque había datos del trabajo personal de cada uno. Hoy la planilla, lo único que te pide es, si tenés trabajo, si no tenés trabajo, y si tenés trabajo, qué tipo de trabajo. Si recibí jubilación o si di aportar. Punto. O sea, son muy básicas las preguntas, no hay ningún otro tipo de información. A referencia de esto, sí quería agregar que Salto es un distrito que no tiene problemas de inseguridad. ¿Qué quiero decir? Que dentro de los distritos de la provincia de Buenos Aires hay zonas puntuales que ya están relevadas como zonas de riesgo. El distrito de Salto no es un distrito de riesgo, por lo tanto no van a necesitar los censistas acompañante de la seguridad provincial, municipal. Pero sí puede suceder que haya algún percance en una ciudad, en un lugar particular, en un barrio o un vecino que se siente intimidado o que se resista, entonces puede el censista convocar a través del jefe de fracción, el jefe de radio, perdón, el jefe de radio, el jefe de fracción y nosotros como autoridades departamentales, a las autoridades policíacas o de monitoreo y tránsito para que acompañen a esa persona y le garanticen la seguridad y la integridad. Pero no es un distrito que tengamos inconvenientes ni que esté relevado como un distrito de riesgo. Bueno, nosotros como trabajadores de la municipalidad recorremos los barrios todos los días, ustedes también como periodistas y cada vecino y sabemos y nos consta que Salto no tiene lugares intransitables, ni en el casco urbano, ni en el casco periférico, ni en el casco rural. Y eso es muy importante para que cada uno de quienes vayan a hacer el censo, todos los vecinos puedan sentir esa seguridad y esa tranquilidad de que van a acceder sin ningún inconveniente. Pero si surgiera, para eso vamos a acompañarlos y vamos a estar asistiéndolos. Pero los vecinos, quédense tranquilos, tengan la seguridad plena de que el censista va a estar en la puerta, solo va a solicitar las consultas que requiere el formulario y si lo pueden hacer con anticipación mejor, esto va a agilizar la actividad del censista. Nosotros le pedimos y apelamos a la voluntad de todos los habitantes a que lo hagan de manera online a través de la página y si tienen alguna dificultad para hacerlo a través de la página, acérquense al punto digital. Salto va a tener un punto digital que se va a encontrar localizado en la Casa de la Cultura de Salto, de la Municipalidad de Salto, en Sarmiento 126, discúlpenme que les quería dar la dirección exacta. El acceso va a ser por la rampa porque tiene accesibilidad y todos los ciudadanos de 8 a 11 de la mañana en los días hábiles pueden acercarse al punto digital, los van a atender, los van a asistir y les van a ayudar a hacer ese censo de manera digital. Sí, tengan por favor y conserven el comprobante que mostró Ana de la constancia porque cuando llegue el censista, si ustedes no le dan el código y la constancia de comprobante del censo, van a tener que volverlo a hacer. Así que les pedimos la colaboración. Entendemos hoy que a través de los medios digitales, con un sobrino, un nieto, el hijo. Eso es lo que quería agregar. Les pedimos a los estudiantes, a los jóvenes, que por favor ayuden a los abuelos, ayuden a los tíos, a la gente adulta, hasta a los papás, porque a veces nos cuesta a nosotros. Somos de otra generación, no tecnológica. Y ayúdenlos porque es muy simple. Y de ese modo también les da tranquilidad a cada uno de los adultos de no ser estafados o tener temor. Y piensen lo importante que es el censo, sobre todo en nuestra ciudad. En nuestra ciudad, el último censo, ustedes recordarán como medio, no tuvimos incremento de población. Cuando sabíamos que la población se había incrementado. Lo sabíamos. Y no arrojó por la cantidad de personas que tuvieron miedo de censarse. El censo es fundamental para cuando uno va a la provincia y a la nación a gestionar recursos, a gestionar una escuela, la creación de una escuela, la construcción de una escuela, obras públicas referidas a cloaca, a vivienda. El dato que tienen es el dato del censo. Es el dato que toman y ponen sobre la mesa. Entonces, nosotros en nuestra ciudad tenemos 12.000 estudiantes aproximadamente, es el número redondeado, pero ese dato arroja lo que fue el crecimiento de nuestra ciudad. A nivel educativo, nosotros trabajamos el plan de infraestructura y el plan distrital a 2023 con la gestión Alessandro, precisamente por el crecimiento que tuvo nuestra ciudad. Entonces, para el municipio de Salto es totalmente relevante que cada ciudadano pueda hacer el censo y arroje la información para que contemos con más recursos para salud, para educación, para bienestar social y para poder garantizar y generar nuevas condiciones de acuerdo a la realidad que relevemos. Gracias a ustedes por estar presentes.